Corazón Ponte en mi lugar más de una vez Y vas a entender Por qué mi comportamiento Ponte en mi lugar más de una vez Y vas a entender Por qué mi comportamiento Si lo que haces tú lo hiciera yo Me hubieras dejado Hace mucho tiempo Quieres que te entienda Y yo no quiero entender Lo que tú no entenderías Si te fuera infiel Si te pusieras de este lado Admirarías mi paciencia Y todo lo que te he soportado Si te pusieras de este lado Serías un poco más consciente Y no me habrías herido tanto Ponte en mis zapatos Y vas a entender Que no te dejo porque te amo Aunque no te portes bien Si te pusieras de este lado Si te pusieras de este lado Admirarías mi paciencia Admirarías mi paciencia Y todo lo que te he soportado Si te pusieras de este lado 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 No te portes bien Si te pusieras de este lado Si te pusieras de este lado No te portes bien Gracias.